Rami, muchas gracias por acompañarnos acá. La verdad que un halago ser el primero en inaugurar este estudio, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, mirá con qué paisaje, con qué vista la cancha 1 atrás del Polo Club Sant Tropez. Está muy linda, ¿no? Tremenda. La verdad que esta y todas las canchas están impresionantes. Un nivel de cancha muy bueno, que la verdad que hace que el polo sea mejor, que los caballos anden mejor, así que más no se puede pedir. Bueno, primera vez acá vamos a hablar un poco del club, obviamente después vamos a tocar otros temas como el resto de la temporada tuya en Dubái, tus opiniones del polo, etc. Pero primera temporada tuya acá en Sant Tropez. Primera temporada en Sant Tropez, la verdad que había venido hace mucho, pero de pasada nomás, tuve creo que dos o tres días nomás. Y no, la verdad que venir acá es un espectáculo, porque como dije hace un rato, el nivel de canchas es muy bueno, el nivel de jugadores, la onda que hay siempre, siempre digo que la energía que se respira acá en este club es muy buena, entonces eso también ayuda a que uno la pase mejor. Bueno, ¿qué opinás del nivel del polo que se está viendo acá? Ahora empiezan obviamente los torneos, se empieza a llenar de gente, veíamos el otro día en la presentación. Del nivel del polo, de los jugadores, caballos, un poco de análisis. No, bueno, el nivel de jugadores es buenísimo. Ahora bueno, como bien decís, arrancan todos los últimos torneos de agosto, con 16 equipos, 10 para la 10 y 6 para la 6, para la 16, perdón. Y no, hay organizaciones grandes, bueno, están Nico Pérez, Santi Chabán, está Pablo Macdonald, Facu Fernández Llorente, bueno, hay un nivel de jugadores muy bueno, que eso obviamente que tiran el polo para arriba y la verdad que compartir partidos o ver esa clase de jugadores está muy bueno. Bueno, ahora sí, contanos un poco a nosotros, a la gente por ahí que te está viendo del otro lado, que por ahí dice, ¿cómo arrancaste? Bueno, yo arranqué de chico, mi viejo y mis abuelos jugaban al polo, pero ellos lo hacían más que nada como hobby, ninguno fue profesional ni se dedicó. Yo arranqué, bueno, yo soy de Río Cuarto, Córdoba, así que en una época de chico viví en Buenos Aires, mi viejo estaba ahí en San Jorge, así que ahí, bueno, me acuerdo que para un cumpleaños me regaló un petiso, y ahí cuando empecé a montar, y bueno, después en Río Cuarto, ahí fueron mis primeros pasos, donde empecé, bueno, a taquear y empezamos a jugar de a poco, así que ahí arranqué. Y una vez, digamos, que empezaste a montar las primeras veces, a taquear las primeras veces, ¿a quién tenías como ídolo, a quién mirabas o en quién te enfocabas, no? Y bueno, siempre, que creo que para muchos, siempre, bueno, Gonzalo Piedes en su momento, y bueno, y Adolfo Cambiazo, que fueron dos íconos grandes del polo, que bueno, que siempre cuando uno es chico los mira mucho, así que fueron dos de las personas en las que yo me... o sea, fueron como mis ídolos, que de chico siempre los miraba, así que me veía quejado en ellos. Sí, sí. Qué bueno. Después, ya obviamente de grande, ¿tuviste la posibilidad de jugar, de taquear con alguno de ellos? Sí, bueno, sí, a medida que fue pasando el tiempo, tuve la posibilidad de ir compartiendo prácticas, algún partido con ellos, así que, bueno, imagínate que siempre, las primeras veces era como, che, estoy de sueño del pibe, compartir una práctica. Jogar la pelota conmigo. Olvídate, era, era, imagínate, y yo viniendo del interior, que, claro, nada, era el sueño del pibe, así que ya, bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fui teniendo la posibilidad de ir compartiendo prácticas con varios de esos grandes jugadores, y está bueno porque también inconscientemente aprendes y siempre, viste, siempre te tiran, te tiran algún comentario, te enseñan, entonces eso está bueno porque, porque uno, viste, también lo ayuda a ir creciendo y a ir mejorando algunos aspectos, así que, la verdad que tuve, tuve la, la, la suerte de conectarte. Ya, después, me imagino, ¿no? Arrancaste en Río Cuarto, ibas pasando los años, ibas creciendo, ¿cuándo fue el momento donde dijiste, hiciste ese click, digamos, y dijiste, uy, me quiero dictar esto como profesional, o, 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 o me veo, o veo que tengo algo y puedo ser profesional? Bueno, yo me acuerdo que, ahí, en Río Cuarto, cuando yo era chico, estaban, bueno, los hermanos y los sirven, y Fati y Río Blanco, que ellos viajaban, venían mucho acá a Francia, y bueno, y allá, viste, eran, eran los, eran los profesionales que iban allá, así que, imagínate, nosotros todos pendejos, era cuando venían ellos, los miramos, y decíamos, che, qué bueno lo que hacen, y bueno, y ahí yo, de chico empecé, y veía que, che, qué bueno lo que hacen ellos, que viajan, jugando al polo, haciendo lo que te gusta así que ahí como que dije bueno yo cuando cuando sea más grande si tengo la oportunidad me gustaría dedicarme al pueblo y hacer viajar con más en ellos así que y bueno a los 18 tuve mi primer viaje y este primer viaje después cómo fue la experiencia era lo que pensabas realmente o no la verdad que fue una experiencia buenísima a costa rica en ese momento de la estina tenía un club en costa rica así que a través de esto puede para estar y la barra que está muy lindo y otra mente que era muy chico tenía 18 años siempre acuerdo que ahí donde pasé mi primer radio solo yo siempre digo imagínate 18 años era las 12 de la noche yo solo tomando el no había nadie se estaba yo solo y un solo flaco que se fue y claro imagínate 12 la noche se me ocurre ir a agarrar el teléfono del hotel y llama argentina y andaba y llamé a mi viejo y esa fue mi navidad solo me acuerdo y después en año nuevo ya fue mejor porque ya lo más chicos hay todo más divertido pero la experiencia la verdad que fue fue impresionante estuvo muy lindo y está bueno la verdad que es muy un lugar el pueblo está muy bueno el club impresionante con 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 la vista al mar la verdad que es muy lindo bueno uno dice esto no el punta que el polista viaja todo el tiempo conoce lugares por ahí inhóspitos donde uno no se imagina estar o por ahí el común de la gente no tiene la posibilidad pero tiene esa parte no fea pero dura no si se quiere también y sí sí porque como te dije yo he perdido navidades año nuevo cumpleaños en este punto de origen no me perdieron momentos muy lindos qué bueno que viste que lamentablemente uno que es un trabajo y eso es la parte fea si hace un rato que todo el mundo la ve pero pero sigue duro la verdad que no todo es color de rosa como parece claro bueno ahora sí volviendo un poco para para santro p está jugando con trele también entre él es el primer año que viene acá contanos un poco cómo comenzó la organización con vos y bueno yo a march y lo conocí en en dubai en ese pan él 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 suele ir bastante para allá y empezó bueno a tomar clases conmigo así que empezamos a ataquear junto con su hija maría durante tres temporadas que estuvo yendo para allá cuando prácticas y esta última temporada y bueno él salió justo la comida que teníamos los dos me me pidió para organizar y venir para acá pues tienen casa acá y venían siempre todos los veranos a casa en tropez así que no la verdad que fue que fue fue muy bueno porque la verdad que creo que para los dos porque el experiencia como su su primera temporada con su equipo y siendo que cada partido él siente que está mejorando y eso está buenísimo así que la verdad que que no muy bueno bueno hablando justamente de marcín si tenemos un vídeo para mostrarte donde donde habla habla justamente tu relación con él y habla de ah we spent the time with rami before we started the team in in desert palm and rami's five golers who plays very well with the long ball he created the whole team for me so he's responsible for our failure and success so so far we're doing well and i know rami for many many years so we enjoy spending time together and playing together so it's a good combination y ahí tenés las palabras acá no estás solo estás acompañado también me cae hace poco así que estoy con con andy que que la verdad que es una gran compañera sobrevivimos a la cuarentena así que ya si sobrevivimos a eso sobreviste la cuarentena y me parece que algunas travesías que te tocó vivir por ahí también tenemos acá un vídeo para mostrarte me pidieron fuente alguna anécdota divertida contra mí tengo varias especialmente cuando recién nos conocimos nosotros los dos nos conocimos viviendo en dubai y yo trabajaba como esa fata de mire y él en un club de poland de ser pan así que nos costaba un poco encontrarnos con el tema de los horarios y demás y la primera salida él me invitó al cine y y yo lo dejé plantado en realidad le avisé un poco tarde no es que lo dejé plantado pero él dice que lo dejé plantado la segunda vez yo le invité a una fiesta de disfraces y nos costó un poco encontrarnos y la tercera vez que era bueno esta es la vencida la tercera él me invitaba a un velero y yo para sacarlo de charla le pregunto ay te gusta navegar no sé ese sí me gusta hacer huevo y la de habla la cuestión es que estamos vamos estamos en el bar con el velero cinco minutos y rami blanco descompuesto el tema de los barcos o navegar pero bueno al final el paseo estuvo divertido y quedó para la anécdota nada primero la la del cine o sea yo que consiste en la sanz y que tenis y dije en h tengo estoy conocido una chica o vamos y al cine me canceló a las dos horas me cago después la fiesta de disfraces una hora me estuvo esperando yo disfrazado como un boludo en realidad era 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 una máscara de una película que salen no pasa nada entonces nada para la cuestión que estuve igual a gigante imagínate una hora ya me había clavado con el cine dije chau después después apareció la otra te hiciste la que tenía un velero y siempre siempre me invitaba a mitad y la verdad que no ha ido nunca hasta aquí un día dije bueno me invitó la mía le invito a un par de puntos la cuestión que imagina de un mareo boludo estaba pero estaba al borde del vómito que vos sabés que el velero atrás tiene una escalerita este cuando si te tiras al agua de su vida fue un momento que tuvo que ir de a mi atemio con una soga iba agarrado a la escalera en el agua mojando así la cabeza mientras andaba y me levanta porque no te juro que no te da más nada creo que me llevo ella a casa después estaba mal mal me salió mal al velero bueno le mandamos un saludo y le agradece a vos y por genia a la anécdota una genia así que bueno bueno ahora a mí agradecerte por inaugurar este estudio por los hub a ustedes y te esperamos la próxima cuando quieran con un cortón agua un vinito de la pica de una rica de la tierra de mucho